Bueno, bombazo increíble acaba de dar Adrián Wuznarowski, estoy un poco en shock, o sea no lo puedo creer demasiado. Rudy Gobert va a ser nuevo jugador del equipo de Minnesota Timberwolves, eso no me sorprende la verdad, ya se había comentado. Hace algunos días ya que se está diciendo que Minnesota estaba muy interesado en Rudy Gobert, que iban a hacer alguna oferta por él, que iban a ir tras el pivot del equipo de Utah Jazz, eso no sorprende. Tampoco sorprende que Utah realmente lo deje ir, tampoco sorprende esto porque es algo que se había comentado también. De hecho hoy de mañana hubo muchos reportes de que Utah iba a estar por la labor de romper un poquito todo y de realmente hacer traspasos muy fuertes, no sorprende eso tampoco, pero si me sorprende mucho el precio porque la verdad es que Minnesota pagó una fortuna por Rudy Gobert, una fortuna total. Vamos a estar hablando un poquito de eso y qué pasa ahora con ambos equipos, qué otros movimientos se vienen y cómo quedan de cara a la siguiente temporada. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y obviamente empecemos hablando de la cantidad de jugadores que dio el equipo de Minnesota. Minnesota dio a Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, que seguramente muchos no lo conozcan, es el jugador que eligió Minnesota en el draft de este año, es un pivot también, un pivot bastante alto, de los mejores defensores en el draft en materia de pivots. Jaren Vanderbilt, al que después se añadió Volmaro, también dice Woznarowski que Volmaro está en la ecuación. Es decir, recapitulando, Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jared Vanderbilt y Volmaro. Y además, además, que ya de por sí me parece bastante realmente, pero bueno, Gobert es un jugador que es muy codiciado obviamente y tiene su valor. Además, dice Adrián Wernerowski, múltiples primeras rondas por Gobert. Esas múltiples primeras rondas se terminaron confirmando un rato después. Entonces, cuatro primeras rondas, cuatro primeras rondas da el equipo de Minnesota, cuatro, ni más ni menos, una locura realmente, cuatro primeras rondas, que son 2023, 2025, 2027, sin ningún tipo de protección, o sea, sin nada de protección, lo que toque toque, si es un pick 1, pick 1 para el equipo de Utah Jazz, lo que sea, y el del 2029 también, protegida top 5, el pick de 2029, top 5. La verdad, me parece un montón, me parece una barbaridad, sinceramente, todo lo que dio Minnesota por Rudy Gobert. Es un correctísimo juego Rudy Gobert, es el mejor pivot defensivo de la NBA, lo que ustedes quieran. Cuatro primeras rondas y todos estos jugadores es realmente un despropósito, es un montonazo. La verdad, la verdad, no lo puedo creer, sinceramente, todo lo que dieron. Fíjense ustedes, porque algunos me decían en el día de ayer que no, que cómo va a costar tanto Kevin Durant. Si Gobert costó todo esto, imagínense ustedes lo que puede llegar a costar Kevin Durant en un eventual traspaso. Imagínense, ¿cuántas rondas pueden pedir los Nets por Kevin Durant? ¿10? ¿8? ¿10? Si dieron 4 por Gobert y todos estos jugadores, la verdad es que por Durant por lo menos tenés que pedir 10 primeras rondas sin protección, sin nada. Tenés que pedir absolutamente todo. Es una locura, la verdad, es una locura lo que acabamos de vivir. Obviamente para los Minnesota Timberwolves les queda un buen equipo, está claro, no son mal equipo para nada. Y toman un jugador que realmente les puede ayudar bastante, les puede ayudar realmente muchísimo. Quedan con un equipo bastante interesante de cara a lo que se viene. Este sería el quinteto principal del equipo de Minnesota. La verdad es que mal equipo no es, está claro, es un muy lindo equipo. Es un equipo que tranquilamente puede entrar a playoff y puede pelear bastante de tú a tú. No digo con cualquiera, pero realmente no creo que tenga mucho menos equipo que nadie en el oeste también. Me parece que es un equipo que es realmente muy, pero que muy respetable. No creo que esté quizás al nivel de Clippers o de Warriors o de esos que están más arriba, pero no creo que esté mucho peor, tampoco un escaloncito más abajo. Porque la verdad, reitero, es un muy buen equipo. Dicho esto, todo lo que dieron, con todo eso que dieron, podrían haber ido a buscar a Durant directamente. Podrían haber ido a buscar a Kevin Durant en vez de a Rudy Gobert. Porque la verdad es que es un disparate. Vaciaron todo el banco de suplentes, eso sí, tienen a McLoggin, tienen a McDaniels, alguna que otra cosita más por allí. Pero vaciaron todo realmente, o sea, Malik Bisley se les fue, Patrick Beverley, que era el alma del equipo en cierta medida, se les fue, Vanderbilt, que era la otra alma del equipo. El quintero titular del año pasado de Minnesota era justamente DiAngelo Russell, Patrick Beverley, Anthony Edwards, Jared Vanderbilt y Carl Anthony Towns. Vanderbilt y Beverley eran el alma, eran el corazón defensivo sobre todo del equipo. DiAngelo era el que armaba juego y bueno, después Anthony Edwards y Carl Anthony Towns eran los que metían puntos más que nada. Pero la verdad es que con esto como que destruyeron un poco lo del año pasado, van en otra dirección, fueron a por todas, por un jugador que les gustaba mucho y que veían con buenos ojos y veremos ahora qué tal les va con Rudy Gobert. Es una cuestión bastante interesante porque el año pasado en la NBA hubo muchos equipos que jugaron similar, que jugaron con esa opción. Y a la mayoría les ha ido bastante bien. El caso más notorio es el de Cleveland, que realmente con Jarret Allen y Evan Mobley, que muchos veíamos con cierta mirada reticente de que no iba a funcionar tan bien. La verdad es que sí, que funcionaron muy bien esas dos torres por allí. Y hubo otros equipos que también lo hicieron de buena manera. El equipo de Milwaukee, por ejemplo, juega con dos pivots, porque Gianni se lo puede considerar pivots. Y hay un montón de equipos. Obviamente Toronto también es otro equipo que juega muy alto y le va bastante bien también. Es algo muy a tener en cuenta. Y es algo que la NBA va un poco también en ese camino últimamente, de poner varios jugadores altos juntos y que realmente funcione más o menos decentemente. Orlando jugó con Wendell Carter y Mo Bamba gran parte del año también. Y la dupla le fue bien, digamos, le da para lo que le da a Orlando. Pero le jugaron bien juntos, se supieron complementar bastante bien. ¿Qué sé yo? Es interesante la situación, pero veremos qué tal le va a Timber. Lo que sí está claro, y esto lo tenemos claro todos, dieron mucho, dieron muchísimo realmente por Rudy Gobert. Dieron un montón. La verdad que dieron un montón. No sé ustedes si creen que vale la pena todo esto o no. Veremos ahora qué pasa con Utah, porque el siguiente paso será interesante para Utah. ¿Qué hace Utah Jazz? Ahora Utah realmente puede hacer cositas muy interesantes. A ver, si Coley era un problema, Utah puede poner un par de primeras rondas y se saca de arriba a Mike Coley. No hay drama con eso. O sea, ahora sí que tiene assets como para poner y como para hacer. Porque no se olviden además que Royce O'Neal se fue del equipo de Utah Jazz a cambio de una primera ronda de Brooklyn del año que viene. Ya no está Royce O'Neal. Pero claro, muy fácilmente sustituido Royce O'Neal por tranquilamente Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt es más barato. Es un jugador que realmente puede dar muchísimo de sí también. Y no creo que lo hagan extrañar. De hecho, Vanderbilt creo que jugó mejor la temporada pasada de lo que lo hizo Royce O'Neal. Así que no hay ningún problema con esto. Patrick Beverly sería el complemento defensivo ideal. Ideal completamente para Donovan Mitchell. Si es que sigue en el equipo, porque tampoco está nada claro ahora mismo. Podría tranquilamente salir del equipo de Donovan Mitchell también. Veremos qué sucede. Si es que realmente Utah va a romper todo o va a reconstruir alrededor de Donovan Mitchell. Que creo yo que es lo que van a hacer. En Welker Kessler tienen un joven que defiende muy bien la pintura. Que es uno de los mejores defensivos en el sistema de pivot de la NBA. En lo que a pivot se refiere en el draft. Era el mejor pivot defensivo probablemente de ese draft. De este draft que tuvimos el pasado jueves anterior. Dentro de los pivots. Era de lo mejorcito en materia defensiva. Entonces a partir de eso veremos qué sucede. Tampoco sería raro que vayan por DeAndre Aiton ahora. La verdad que si es por buscar un pivot. La verdad que a Phoenix le recontra sirve. Le dan dos o tres primeras rondas por DeAndre Aiton y alguna cosita más. Y a Phoenix le resirve sinceramente también. Cosa que no sé por qué tampoco no fueron directamente por Aiton los Mishoadimors. Si estaban dispuestos a dar tantísimo. Porque la verdad que hubiera sido una mejor opción creo yo también. Y más barata la verdad. Estoy un poco sorprendido. Reitero puede salir bien la verdad. Tienen un muy buen equipo los Timberwolves. Tienen un equipazo realmente. No lo dudo de eso. No tengo absolutamente ninguna duda al respecto de que tienen un gran equipo. Pero la verdad es que pagaron muy caro a Gobert. Pagaron muy caro a Gobert. Y la verdad es que sabemos que Danny Ainge. Que es... No ha sabido, digamos, darle el punto a final a este equipo de Boston Celtics que ha tenido anteriormente. Como para que Boston logre, más allá en el 2008 el anillo. Después de alguien más no ha logrado darle el punto a final para que Boston tenga la posibilidad de pelear realmente fuerte y llevarse el trofeo. Sabemos que es muy crack a la hora de robar a los equipos contrarios y sacarles absolutamente todos los que tienen. Y realmente lo hizo otra vez. En eso Danny Ainge es el mejor de todos. Claramente es el mejor de todos. Sin duda alguna, no hay otro general manager en toda la NBA que le hubiera sacado tanto a Gobert como le ha sacado Danny Ainge. Es una locura realmente. Es de verdad una locura. Ahora, reitero, esto es la primera pieza de dominó que cae dentro de lo que es la reestructura del equipo de Utah Jazz. Van a haber más movimientos seguros. No sé si alguno tan fuerte como este, pero va a haber más movimientos de seguro. Así que veremos qué pasa de hora en más. Sinceramente es interesante ver qué sucede de aquí en adelante porque esto va a traer cola obviamente y va a traer muchos movimientos por delante. Reitero, el equipo de Utah Jazz, Conley, Donovan Mitchell, Bogdanovic, Clarkson, eran una fija digamos. El resto como que quedaron medio sin mucha cosa porque se han ido algunos. Daniel House por ejemplo estaba ahí, se ha ido el día de ayer, no ha firmado. Bueno, como le decía por Royce o Neil se han sacado una ronda. Gobert era el otro que andaba por allí en la vuelta. Y algunos jóvenes más que tienen por allí. Ahora a eso se le suma Malik Billy, se le suma Patrick Beagle, igual que el Carlos Jarre Vanderbilt y Leandro Volmaro. Veremos a ver qué sucede con todo esto. ¿Volmaro tendrá más minutos a partir de la llegada a Utah? Es una interrogante también que veremos eventualmente el próximo año. O quizás lo muevan a otro equipo que esté un poquito más en reconstrucción. Dependiendo obviamente de lo que quiera hacer Utah de aquí en más. Pero la verdad, la verdad sinceramente, es un movimiento que para Utah es extraordinario. Es sinceramente fenomenal. No pensé que iban a sacar tanto. Pensé que podía pasar esto. Pensé que Gobert podía ir a Minnesota. No pensé que iba a costar tan caro. Yo creo que con Beasley, Beverly, Vanderbilt y un par de primeras rondas, para mí ya estaba bastante bien. Ya era un buen traspaso para el equipo de Utah. Pero que encima hayan dado al recientemente drafteado Walker Kessler y un par de primeras rondas más, sin protección, es como raro. La verdad, sinceramente es un poquito mucho. Pero bueno, veremos qué depara todo esto y cómo sigue esta cuestión. Pero esto es lo que hay hasta el momento. Locura total. Pero bueno, es lo que han conseguido los Utah Jazz, que realmente han sacado un montón. De verdad, de verdad, no salgo de mi asombro. Sinceramente, sigo sin poderlo creer demasiado. Lo estoy grabando recién, como ustedes ven, hacía 5 minutos que dijo esto Wosnaroki. No lo puedo creer, sinceramente. Pero bueno, sacaron un montón. Felicidades a los fanáticos de Utah Jazz, que sacaron muchísimo por Gobert. Los fanáticos de Minnesota, que estén contentos también por llevarse a Gobert. Obviamente la felicitación para ellos. Pero bueno, esto es lo que ha quedado a partir de este traspaso. Si les gustó el video, obviamente like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montonazo. Déjenme por allí en los comentarios qué les pareció este traspaso. Quién creen que ganó. Y nos vemos, por supuesto, la próxima. ¡Gracias!